Bien, vamos a empezar con la zona de las piernas. Como esto se va a hacer en la casa, la idea es que podamos hacer una breve entradita en calor movilizando cada zona del cuerpo que vamos a entrenar. Como voy a empezar con las piernas, recomiendo siempre que hagamos un poquito de movilidad. Entonces vamos a movilizar un poco la zona de caderas con elevaciones de piernas con rodillas flexionadas. ¿Sí? Elevación de cadera, rodillas flexionadas, si lo quiero hacer un poquito más difícil lo puedo hacer con rodillas extendidas. También podemos agregar elevaciones laterales de un lado, el otro, elevaciones posteriores a un lado y al otro, circunducciones de una pierna, la otra. Bien, eso lo tenemos que hacer por un tiempo aproximado de un minuto, dos y repetir. ¿Sí? Ahora un ejercicio muy conocido, la sentadilla. ¿Sí? Entonces sería lo siguiente, flexión de cadera y rodilla, ¿sí? La mirada al frente, flexión y extensión. Inhalar cuando bajo, exhalar cuando subo. Bien, después de una entradita en calor, lo que podemos hacer también con una colchoneta o una base un poco cómoda donde pueda apoyar las rodillas, me acomodo, las dos rodillas apoyadas, las manos por debajo de los hombros, ¿sí? Voy a hacer una flexión y extensión de los codos, inhalo cuando bajo y exhalo cuando subo, ¿sí? Al igual que los ejercicios anteriores, me puedo controlar un tiempo de entre 30 segundos y un minuto o entre 10 o 20 repeticiones como máximo. Se puede juntar un poco movimientos de piernas y del tronco. Por ejemplo, si me acuesto, puedo hacer elevaciones del tronco, un trabajo de abdomen, con movimientos de brazos, ¿sí? Elevación del tronco, movimientos de brazos, elevaciones con movimientos laterales. Puedo sujetar la cabeza también, que es lo más conocido. Para trabajar la zona espinal, también se puede hacer algo similar, me acuesto boca abajo, ¿sí? Elevación del tronco, mirada hacia abajo, lo puedo hacer sin movimientos de brazos, puedo agregar movimientos de brazos, ¿sí? Por tiempos de entre 1 y 2 minutos, también darme pausas, puedo repetir todo otra vez, dándome pausas un poquito más largas. Y como digo, son ejercicios fáciles, se pueden hacer todos los días o cada dos días. Así que bueno, espero que les haya servido.